Buenas, bienvenidos a un nuevo video ¡Ay, ay, ay! El auto que tenemos hoy para hacer Lavado Premium VIP Poco tiempo, obviamente Panchito, estamos acá Tenemos Shelby Cobra Motor V8 Una hermosura Miren lo que es esto Una belleza Hay que darle bastante, bastante amor Y no tenemos mucho tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, muchachos, así quedó el Cobra después de una lavada y encerada, la verdad que estoy bastante contento con el resultado, por haber sido una lavada express, creo que lo lavé en una hora, casi dos horas, tenía bastante mugre, pero bueno, le di más importancia a lo que es chapa, porque mañana se da una expo y bueno, tenía que estar lo más brilloso posible, por eso la acera, miren cómo quedó, y así se ve tal cual en la cámara, o sea, en la vida real. Y todo el interior habría que darle un detallado más violento a lo que es las butacas y demás, pero está bastante bien, lo que yo quería lograr es ese brillo que lo logramos con la acera de Mayars, Ultimate Wax, pero se llama bien, y miren cómo levanta este hermoso Cobra. Bueno, 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 Pancho, Pancho se aburre y empieza así, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, necesitaba hacer o terminar el viernes con un auto así, tan lindo. Pancho, Pancho, no puedo filmar, rey. Bueno, pero bueno, nada, esto fue un video aparte, la verdad que no tengo ni idea cuánto dura o está durando. Pancho, quise hacer lo más placentero, auditivo y no quería hablar tanto. Un Shelby Cobra, motor V8. Pero bueno, muchachos, no sé, yo me despido acá, pero seguramente tal vez al final de todo este video haya un par de tonitas épicas. Espero que les haya gustado y nos vemos seguramente la otra semana con más videos de The Taiking. ¡Chau, perritos! ¡Chau! 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 Gracias.